En mi relación, y yo me dejo hoy, no bajo más Ya queda que llevar, nuestro vuelo al far Nuestro vuelo al sal, desde aquí arriba es Una vista ideal, posible todo hoy Unidas tú y yo, nuestro vuelo al sal Nuestro vuelo al sal Que perfecto es, nada me va a detener Que perfecto es, nada mal saldrá Que perfecto es, mañana pronto llegará Que perfecto es, nada mal saldrá Que perfecto es, nada mal saldrá Y además de prevenir el sistema de irrigación de Mirabella contra futuras sequías También se establecerá un programa de servicios sociales para los necesitados Desde ahora, yo, la princesa Victoria Pretendo usar mi voz para apoyar a aquellos que sienten que no la tienen Para hacer de Mirabella un mejor lugar para vivir Gracias ¡Mirabella! ¡Ay, Jesús, no lo ponemos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Estaba tomando video mi amor ¡Gracias! con esta vela ¡Gracias! ¡Gracias!